de dual carbón cambiaron el nombre del juego dirás tú como siempre tengan una segunda opción para todo si no les sirve la primera tengan la segunda se los digo así que salga con urgencia estos demás juegos mis chicos ojalá que salgan prontos porque los de dynamic games se nos están poniendo muchísimo en peros y esas cositas pues obviamente que tal mis amigos de youtube les habla jordan quesada y el día de hoy mis chicos mis chicos el día de hoy traigo información sobre este juego que todos los conocemos por ultimate truck simulator el día de hoy vamos a hablar sobre este juegazo así como pudiste subir ver y oír vamos a hablar sobre este juego y como pudiste ver en el título crack cambio de nombre sí bro cambio de nombre irás tú como posible y por qué te voy a contar todo exactamente ahorita en un instante pero antes mis chicos les voy a pedir un favor que me ayuden a llegar a la meta de 10 mil suscriptores nada te cuesta suscribirte crack por favor te lo pido te lo pido de antemano mis chicos ayúdenme a llegar a la meta de 10 mil suscriptores lo único que te voy a pedir y por favor también voy a pedir que me sigan en estrellas el bar por acá porque siempre siempre pasa información primeramente ahí que por aquí entonces para que estén atentos y chicos dirás tú de qué estás hablando y por qué vayas a hacer ese tema si chicos los de este gran juegazo que son los de dual carbon cambiaron el nombre del juego dirás tú como porque cambiaron el nombre del juego simplemente por la simple razón por derechos de autor dirás tú a poco se existe eso si hay juegos que relativamente ya tienen el nombre y se los voy a enseñar ahorita tienen nombres parecidos pero seguramente también va a haber uno que tenga un nombre y por derechos de autor lo cambiaron y por esta sencilla razón el juego como pudiste ver ahora en el delante el juego se va a llamar universal truck simulator universal truck simulator así como vistes crack universal truck simulator juegazo y queda mejor el nombre lo hicieron con un nuevo logo le hicieron todo de nuevo y les voy a enseñar la imagen además vamos a hablar sobre esa carga que está preciosa también cosa que no lo habían metido en una carga de tubos todo esto chico nos da enseñar y nos da a entender que siempre va a haber cosas que obviamente van a tener el mismo nombre por eso es también hay que decirles a ustedes les digo un consejo cuando ustedes piensan hacer un juego si alguien piensa desarrollar un juego si alguien piensa hacer algo siempre vean antes de lanzarlo vean si hay un nombre a ver si tiene su derecho de autor y si no y si lo tiene pues embarcada de verdad tienen que por fuerza realizar otro nombre y pensar por eso siempre siempre les digo mis chicos tengan bueno no siempre les digo pero le voy a decir si siempre tengan una segunda opción para todo si no les sirve la primera tengan la segunda se los digo así cabronamente se los digo tengan una segunda opción y chicos digan ustedes que les pareció el nuevo nombre también vamos a hablar sobre la carga que el fin y el cabo está preciosa hermosa a mí me encantó este juego va muy bien desarrollado a saber cuándo saldrá vamos a esperar noticias nuevas de ese gran juego este juego chicos a mí me llenan bastante por lo menos ah no era el nombre porque ya todos estábamos acostumbrados a llamarlo ultimate track simulator pero ahora es universal track simulator que si suena un poquito mejor universal o ultimate creo que ya nos habíamos acostumbrado al ultimate pero bueno suena mejor universal track simulator además que esa carga de fondo que les enseñé en la imagen está preciosa de esos tubos serían hermosos esa carga se ve su futurista ya quiero que salga este juego sinceramente quiero que ansias que salga este juego que salgan todos esos juegos y que nos saquen algo bueno mis hijos porque sinceramente yo estoy esperando todos esos juegos con muchísimas 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 ansias dirás tú que crack todos creo 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 que estamos esperando todos demasiado estuvo con todas las ansias del mundo aparte todo lo que se viene y relativamente todo está hermoso precioso bellísimo pero ojalá que se venga pronto y ese ojalá espero que menos de dos meses porque porque ya a veces ya los de word truck pues si se nos están poniendo en peros ya ustedes vieron el tema de lo que le hablé en el vídeo pasado sobre el tema de la polémica que hubo con lo que fue las mods y ciertas informaciones falsas que estaban pagando youtubers la verdad la información falsa tiene razón ha visto muchos youtubers pasar información que nunca sale los brasileños pasan muchísima información falsa dicen que se viene tal cosa y ahora llega no se viene nada por ejemplo dicen que se viene tal camión y nunca se vienen dice de que vienen tal cosa y nunca se vienen siempre siempre hablan así los de los brasileños pero miren qué podemos esperar nada así es la vida y pues hasta ahora dinamigames se les puso las pilas y los errores les digo no crean información de otras partes sólo crea información que se pasa por sus páginas oficiales yo siempre por eso les tengo la información que ellos suben nada más en sus redes sociales o sea la formación que sacan de servidores de otro lado obviamente no legan no es obviamente verdadera pero ya me desvío el tema al punto que iba chicos es que el tema que estábamos hablando sobre ese tema sobre en realidad que los de world rock se pusieron un poquito en pelos con lo de los mods y les expliqué por qué eso se lo expliqué en un vídeo pasado les expliqué se los vuelvo a explicar una pinceladita a ellos no les sirve que nosotros pongamos mods porque si lanzan un camión obviamente de paga porque todos los que me no tienen de paga ya nadie va a tener la necesidad de comprar los camiones porque simplemente van a poner un mod y como les dije dirás tú simplemente son cositas pequeñas pues bueno esas cositas pequeñas a ellos tampoco no les sirven porque ellos dijeron que iban a lanzar todas las cosas en un futuro tanto como los rines que se estaban poniendo nuevos no sé un mod ahí y el volante todos esos ellos se los estaban como se llama estaban pues en realidad no entienden estaban probando y haciendo todo eso y dijeron que le iban a lanzar y es un vídeo que lo van a lanzar de paga por eso les digo yo que yo necesito y que salga con urgencia estos demás juegos mis chicos ojalá que salgan prontos porque los de dynamic game se nos están poniendo muchísimo en peros y esas cositas pues obviamente en fin ya ya les dije obviamente pues sería mejor que lo hicieran de otra forma distinta dirás tú de cuál forma distinta pueden poner anuncios de la hora llegada pues nos podemos ver zampar esos anuncios y la hora llegada pues vemos los anuncios y más dinero para ellos y creo que les va a servir mejor cobrar por anuncio se quieren desbloquear el camión ve 500 anuncios crack 100 anuncios que los pongan exagerados ok tienen gratis el camión vete estos 500 anuncios y obtienes ese camión gratis y sale mucho mejor que pagar un dólar pero en fin no quieren ellos no ven no ven detalladamente desarrolladamente no ven yo no sé por qué mucha gente se pone tanto en pero no piensan creo yo que no usan la mente deberían de estar un poquito más la mente aunque son desarrolladores son todos ellos saben por qué lo hacen sí claro yo saben por qué lo hacen pero creo que deberían saber por qué hacen mejor las cosas y pensar en ese público y es un obvio que les bajar mejor un anuncio les bajar más dinero 500 anuncios que un dólar que pone ese camión a un solo dólar no entiendes pone 100 anuncios 500 anuncios 20 anuncios 15 anuncios además cambia un cam por camión va subiendo de nivel los anuncios que tienes que ver para obtener ese camión pero no lo hacen ellos por eso le digo yo que ojalá los de ultimate truck bueno los de universal truck simulator y los demás juegos como dice el root salgan pronto porque esos dos juegos son los que van a salir más pronto posible también el juego de este de de taxi mod que es el de car parking que es el más nuevo juego de car parking este juego viene con multijugador para los que no los conocen vayan a ver el canal ahí dice el juego nuevo de como multijugador de taxi mod este juego chicos va a traer multijugador creo yo que es el único juego que se va a lanzar con multijugador y ese juego se lanza con multijugador primero que todos estos que les mencioné ahorita va a ser la madre mía que hermoso va a ser lo mejor y lo va a reventar por todos los cielos pero esperemos que se lance pronto y esperemos que se lance pronto estoy era para comunicarles estas cosas eso de que les dije ahorita esto de que les hable sobre los demás juegos que hay ahorita todos estos juegos que están desarrollando y últimamente también darles a entender todo lo que está pasando con los de dynamic games que los di a entender en el vídeo pasado y enseñarles el nuevo cambio del nombre nada mis chicos voy a dejar el vídeo por aquí espero que les guste que les parece ese nuevo nombre les gusta o no qué opinan sobre todos estos juegos que se van a desarrollar nada mis chicos recuerden si otros pueden porque tú no y nos vemos la próxima bye